Y el hombre que ha sido nuestra guía durante toda esta pandemia es el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la influenza en México, a quien saludo con mucho gusto. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bien, Paco. Me da gusto estar con tu auditorio. Igualmente. Oye, Alejandro, pues yo creo que traemos dos temas. Primero, esta tercera ola, que no sé si es tercera ola o simple y sencillamente es una nueva ola, o que tú nos lo expliques, porque realmente no sé si se domó en algún momento, si se dominó la curva o no se dominó, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y otra de las cosas que me parece que ha sido un signo, muchas de las personas que están vacunadas, me consta, compañeros, incluso de trabajo, que se han infectado. ¿A qué se debe todo esto? Sí, mira, yo diría que estamos más que en una tercera ola, en un tercer pico, porque una ola significaría que ya se fue y ya volvió otra. La verdad es que hemos visto picos de la misma actividad de la pandemia. Ahora, sí es verdad también que este último pico está impulsado sobre todo por la variante Delta. Esa es una variante que es muy infecciosa y que además tiene lo que se llama escape a la vacunación, que puede infectar a las personas ya vacunadas. Pero hay que decir que en menos proporción, que la vacuna sí está funcionando, que hay gente que se infecta a pesar de que tenga la vacuna, sí, pero que a pesar de que se infectan, también hay que decirlo, tienen menos riesgo de infección grave y de muerte, porque eso sí ya lo estamos viendo. No estamos viendo la cantidad de la mortalidad que vimos en picos anteriores. Ahora, eso sin duda, ¿has podido observar tú con todo el conocimiento que tienes que alguna de las vacunas haya sido más resistente a lo que estamos viviendo en este momento? Ah, mira, sí, esa es una muy buena pregunta porque hay mucha inquietud de la población. Sí podemos decir que de acuerdo con los informes de la literatura, hay mejores vacunas unas que otras, no todas son iguales. Por ejemplo, es evidente, por ejemplo, que las vacunas de ARN son para evitar infección mejores que en las vacunas de Sinovac, por ejemplo, sí. Ahora, eso no quiere decir que no sirvan unas. Todas sirven con distinto grado de eficacia y con distinta medida. Por ejemplo, la vacuna de Sinovac no es muy buena para que no te enfermes, a pesar de que estés enfermo, perdón, de que estés vacunado, de todos modos te enfermas con muy buena probabilidad. Pero es muy buena para evitar que te mueras, ¿ok? Y que te enfermes gravemente. Que básicamente es lo que queremos, ¿no? Al final es lo que queremos. Sí, sí. No se muera y no se ponga grave y no se incrementan las hospitalizaciones muy intensamente. Porque si no fuera eso y no estuviera funcionando la vacuna, en ese momento la situación en México sería absolutamente catastrófica, Paco. Ahora, Alejandro, ¿el ritmo de vacunación te parece el suficientemente, bueno, rápido, por decirlo de alguna forma, como para poder frenar esto en el corto plazo? No, mira, la vacunación no frena un pico tan explosivo como el que estamos viendo. La vacunación tiene una latencia. Una vez que tú terminas de vacunar, el ver el efecto puede tomar meses, el ver ya el efecto en la población. Entonces, no, ahorita lo que ponemos es sana distancia, cubrebocas, evitar los tumultos, ventilar los espacios cerrados y sí avanzar lo más rápido que podamos en la vacunación para ahora sí poder tomar esto y que podamos volver ahora sí a un nivel basal, digamos, que esto no sea nada más un pico, sino que sea una oleada y que ahora sí podamos volver al nivel basal. Y de eso sí depende de que podamos avanzar más rápido en la vacunación. Yo creo que tenemos que avanzar más rápido en la vacunación. No veo por qué queramos que todos vayamos al mismo tiempo. Si hay quien, delegaciones, estados vacunan más rápido, pues vaya para ellos la vacuna porque no podemos estar esperando. Hay que, yo creo, descentralizar la vacunación. Que el que vacune más rápido tenga más vacuna. Oye, Alejandro, ¿apoyas el punto de vista del gobierno federal de que no se vuelva otra vez a cerrar las actividades? Mira, eso depende. Yo nunca descarto la posibilidad de que haya, que sea necesario inclusive retomar cierre de actividades. Me parece que, al menos de manera generalizada, no está justificado. No está justificado, digamos, ser lo que se dice en un principio, decir todo el país. Esto ya tiene que regionalizarse mucho. Puede haber regiones de mucha intensidad, regiones de intensidad media y regiones de intensidad baja. Sobre todo en actividad de gravedad. Y entonces tiene que depender mucho de autoridades locales. Yo entiendo, por ejemplo, que en las escuelas, pues tenemos ya que retomar las escuelas, Paco. O sea, no necesariamente de entrar a las clases, sino el personal académico administrativo. Que ya está vacunado, pues que ya vaya a las escuelas. Que ya tome los edificios que a veces están vandalizados. Y que de manera paulatina y muy responsable, se vayan incrementando la presencia del alumnado. Yo entiendo eso, porque no podemos tener abiertos los centros nocturnos antes que las escuelas. Pues qué valores tenemos. Además de todo, creo que ya los niños están teniendo un daño irremediable. La verdad es que yo sí veo testimonios de papás que ya están radiando la locura a los pobres. No, no. Y los niños lo necesitan. Hay que decir que cada quien, como se dice, cada ciego alaba su bordón. Unos queremos que no haya nada en los hospitales, lo cual está bien, pero otros ya quieren incrementar el contacto social entre las personas. Bueno, hay que entender el valor de todos y hacerlo de manera responsable. Porque si hay informes y hay evidencias de quién lo ha hecho, ha podido volver de manera paulatina, responsable, con sana distancia, disminución de aforo, con esquemas híbridos, que de entrada van unos sí y otros no, con ventilación de los espacios, y se tiene que poder. Claro. Oye, Alejandro, ahora el asunto de la vacunación en niños. El presidente de la República dice que no van a caer en el juego de las farmacéuticas, que son pocos las posibilidades de contagio, menos las posibilidades de una enfermedad grave. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, yo no... A ver, este virus está yendo y viniendo en oleadas, ¿verdad? No se va a ir. Este virus se va a quedar con nosotros. Va a ser en el futuro un virus estacional. Va a estar dando infecciones. Y este virus va a volver por los que no ha infectado previamente o los que no tienen inmunidad. Y entonces, a la larga sí vamos a necesitar, a mí me parece claro, una vacunación universal. Yo no creo que haya que vacunar ahora mismo a los niños antes de todos los que nos faltan adultos. Ni poner esquemas adicionales antes de acabar con los que tenemos. Pero sí creo que eventualmente, por lo menos así hay experiencia en otras partes, ya habría que ir por los niños de 12 años y más en cuanto sea posible. Pues la verdad es que siempre es muy aleccionador hablar contigo, Miqueo Alejandro. Te lo agradezco mucho y te agradezco que seas una voz tan clara y tan precisa para informarnos sobre esto. Te mando un fuerte abrazo, Miqueo Alejandro. Un abrazo, Paco. Cuídate. Igualmente, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la influenza en México. y excomisionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.